Hola, ¿cómo están? En este encuentro quiero acercarles una breve reseña sobre uno de nuestros museos nacionales y sobre la obra considerada Patrimonio Nacional que aloja al mismo. A raíz de una propuesta del taller de cine que este miércoles nos va a compartir, la película documental sobre la historia del mural, es que me gustaría que puedan tener un acercamiento previo a la obra para los que no la conocen. El Museo Casa Rosada, antes llamado Museo del Bicentenario, se inauguró en el 2011 y se encuentra detrás de la Casa de Gobierno. Está ubicado bajo la superficie sobre los restos de dos edificios históricos que pertenecen al casco histórico de la ciudad. Este museo, que conmemoró los 200 años de historia argentina como símbolo, tiene como función principal acercar el conocimiento y el saber acerca de la historia de nuestro país. Nos interesa hablar sobre el museo porque su obra principal fue la recuperación del mural Ejercicio Plástico, que realizó el artista mexicano Álvaro Siqueiros en 1933 en nuestro país. Es considerado una obra cumbre del arte latinoamericano, recuperado y restaurado para el Patrimonio Nacional. El mural reúne un misticismo alrededor del mismo, ya que fue realizado por Siqueiros, refugiado en nuestro país, tras su exilio por su pensamiento político. Fue pintado originalmente en las paredes, el techo y el piso de un sótano de la Quinta de Natalio Botana, en donde se reunió con un grupo de trabajo llamado Equipo Poligráfico, con los artistas Castanino, Berni, Spilinbergo y Lázaro. La recuperación del mismo fue un trabajo de años, en donde a través de su traslado del sótano donde estaba situado pasaron muchos años, porque se encontraba guardado, hasta que en la inauguración del museo se vuelve a emplazar para que pueda ser visitado como parte de la colección del mismo. La película del miércoles, Los próximos pasados, cuenta la historia alrededor del artista, de la realización del mural y de la recuperación del mismo. El mural se puede visitar en el Museo Casa Rosario y les dejo más información en la descripción del video.